Son dos grandes arqueros, eso no se puede negar, pero en el Tigres vs Santos, sus historias fueron muy distintas. Hora de prepararse, estiramiento, calentamiento, Yona con pose de mataor, Nahuel sereno, tranquilo. A ambos les lanzan disparos, a Yona le meten gol, a Nahuel no. Bueno, maravilloso ritual del arquero, se acomodan los guantes y no está de más besar el balón, importante hacerlo tu amigo. Presagio, Yona va al fondo de las redes por balones, Nahuel solo ataja y ataja, listos para el combate, pero antes a saludarse. Y rápido inicia el calvario para Yona, el arquero recrimina, regaña. Mientras Nahuel, todo en calma, todo en orden. Otro gol a Orozco, Guignac lo vacuna. Y mientras el francés se toma la selfie, el cancerbero no para de regañar. Antes del complemento, Yona da instrucciones a su atribulada defensa, intenta que todo sea mejor, pero al minuto, pasa esto. De nuevo frente a frente, Yona no quiere prestar su balón, André trae el suyo. El hincha que juega es exhortado a mantener a ambos pies sobre la línea de gol. Y... Otro gol de Dede. Rivales, sí, pero con gran respeto el uno por el otro. Faltaba un pepinillo más. Yona hace berrinches. No está acostumbrado a perder así contra su acérrimo rival. Pero tendría su momento con esta atajada. Resignación total. Termina el juego. Yona alienta a los suyos. Felicita a los contrarios. Aplaude a su afición. Y Nahuel solo sonríe. Con imágenes de Santiago Arriaga. Alejandro Aguirre, Azteca Deportes.